Porque salvó a los niños, a las mujeres, y le asesió a los que concluyeran día. Porque llevó a los de mis asfas, y fue a pasar en las locales. Porque así todos sufrimos la condena, y así morir con la guerra de locales. Por eso se olvidamos de esperanza, por eso se olvidamos de la confía. Por eso se olvidamos de confianza, de porvenir en esta tierra mía. Por eso se olvidamos de esperanza, por eso se olvidamos de la confía. Por eso se olvidamos de confianza, de porvenir. Porque pasó la vida de Troya, sobre el apajero del miedo y la mentira. Ya nada puede de atender su historia, viva su reino eterno la bendita.